Hola mi gente, bueno hoy vamos a hacer un pececito y vamos a utilizar un pedazo de goma eva, también puede ser reemplazado por un pedazo de cartulina de color amarillo, pero quería hacer goma eva para hacer un juguete que sea un poquito más durable. Una vez tengamos dos círculos de goma eva, vamos a hacer una forma de corazón, un pedacito de forma de corazón de tamaño pequeño y uno de tamaño mediano, y esto va a ser la cola del pececito y también va a ser la boca del pececito. Así que estamos haciendo dos corazones, uno mediano y el otro pequeño, y básicamente ahora vamos a tomar nuestros círculos y vamos a tomar el palito de paletas, y vamos a poner un poquito de pegamento en el palito de paletas, de ambos lados. Una vez tengamos el palito de paletas, entonces lo ponemos en el pescado, en la parte del medio, o pez, y luego ponemos pegamento nuevamente en el medio. Esta manualidad la estoy haciendo con una pistola de goma, pero también se puede utilizar pegamento normal. Estoy haciéndola con pegamento de goma de silicona para hacerlo más rápido y porque es un material más durable. Ahora ponemos la parte de arriba, y como vieron puse el corazón mediano en la parte de atrás, y el corazón pequeño en la parte de adelante, para formar la boca de mi goldfish o pez dorado, y formar la cola. Ahora voy a tomar un ojito móvil. El ojito móvil que estoy utilizando es un ojito bien grande. Pueden utilizar el tamaño que deseen. A mí me gusta hacer los ojos grandes para alguna de las manualidades que hago. Y entonces voy a poner el ojo en el otro lado ahora. Y bueno, nos falta solamente poner las aletas de nuestro pececito. Así que voy a recortar dos corazones del mismo tamaño. Uno para el lado de atrás y uno para el lado de adelante del pececito. Aunque no hay atrás y alante, sencillamente porque es una marioneta o un puppet. Y es bien fácil de utilizar. Es algo que le gustará mucho a sus niños. Y también algo que ellos pueden hacer ellos mismos. Si cambiamos los materiales a papel de construcción. O si los cambiamos también a cartulina. Y acá ya casi estamos terminando. Y solamente nos falta el último toque, la aleta. Y espero que les haya gustado esta manualidad. Que es bien sencilla. ¡Hasta luego!